hola buenas tardes en esta ocasión les voy a enseñar cómo cambiar correctamente la luz de salón este tutorial aplica para la gran mayoría de los vehículos por ejemplo este es un toyota canry que tiene dos paneles de luces en la parte del piloto y en la parte del centro que vamos a necesitar para cambiarla bien puede ser desarmador plano o una paleta plástica lo primero que vamos a hacer es ubicar la mueca o la mueca que tiene la tapa de la luz como pueden ver se encuentra acá fíjense empujamos y hablamos esto entra perfectamente acá esto es todo lo que debemos hacer ahora vamos a proceder a sacar el foquito hay uno de estos que funge como resorte lo presionamos y listo acá tenemos nuestro foquito lo vamos a cambiar por un foco led es este el cual es la misma medida que el que teníamos antiguamente algunas veces lo colocamos y no enciende o nos preocupemos esto funciona con polaridad positivo con negativo fíjense así si funciona como ya vemos que enciende lo colocamos y ha quedado aquí fijo y entran las dos acá lo probamos y ha quedado listo ahora solo nos queda colocar nuestra tapa acá vemos que tenemos dos guías estaban las colocamos primero y luego presionamos acá pueden ver que tenemos una base la colocamos luego hacemos presión y han quedado y hemos cambiado esta parte ahora como ven el mecanismo de este es un poco diferente si buscamos muecas no encontramos pero no se preocupen acá vamos a sacarlo no lo vamos a sacar por este lado vamos a sacarlo por el lado de donde acciona como verán salió fácilmente lo presionamos y lo sacamos retiramos el foco y colocaremos un foco led probamos igual la polaridad ahí no enciende atención para colocarlo ahora es diferente como ven acá tiene una guía y tiene unas muecas que encajan encajamos ya ha quedado y así hemos cambiado los focos del salón de manera correcta gracias